Página 80. El arte y la ciencia de una vida baja en carbohidratos, por Jeff Olek y Stephem Finney. Una guía experta para hacer que los beneficios de la restricción de carbohidratos que salvan vidas sean sostenibles y agradables. Sección 2. Perspectiva. Capítulo 3. La historia moderna de la restricción de carbohidratos. 3.5. Atkins no fue el único. La serie de libros del Dr. Robert Atkins no fue la única voz en apoyo de las dietas bajas en carbohidratos. Se han publicado muchos otros libros sobre el tema, algunos malos y otros buenos. Entre estos últimos, recomendamos consultar los libros Protein Power de los 3. Michael y Meridan Eades 1, y también el trabajo del Dr. Richard K. Bernstein, 2, que aboga por el uso de la restricción de carbohidratos en los diabéticos tipo 1, este último bajo estrecha supervisión médica. Libro recomendados. 1. Eades, MR y MD. Eades, Protein Power, la forma alta en proteínas y baja en carbohidratos para perder peso, sentirse en forma y mejorar su salud, en sólo unas semanas. 1999, Gallo. 2. Bernstein, RK, la solución para la diabetes del Dr. Bernstein, la guía completa para lograr niveles normales de azúcar en la sangre. 2007, Little, Brown & Company. Pautas dietéticas del senador Mdobern. La expresión oficial de la hipótesis de la dieta baja en grasas fue el comité selecto del senado del senador Mdobern mencionado anteriormente. Entre 1976 y 1980, este grupo fijó la agenda sobre quién testificaría y qué se decidiría frente a las pautas dietéticas nacionales. El funcionamiento de este comité se analiza en detalle en el libro God Calories, Bad Calories, 13. Pero estuvo claro desde el principio que el resultado sería a favor de la reducción de la grasa y el colesterol en la dieta, independientemente de lo que demostrara la ciencia. Libro recomendado. Taubes, G, God Calories, Bad Calories, Fats, Carbs, and the Controversial Science of Diet Daniel 2008, Anchor. Desafortunadamente, esta intransigencia burocrática frente a los datos no ha disminuido. Después de sus objetivos y directrices iniciales entre 1977 y 1980, llegaron los resultados de los estudios RFID y LRC y se ignoraron sumariamente. Comenzando con la posición del Dr. Anler en 1980. Aquellos que defienden fuertemente cualquier posición están expresando sus valores no están haciendo juicios científicos, el estudio FIT dio un resultado negativo y el estudio LRC salió estadísticamente parejo. No obstante, la defensa de una política nacional baja en grasas y colesterol siguió adelante. ¿Por qué? A mediados de la década de 1980, lo que había cambiado era que ahora la corriente principal académica decidió que había más mantequilla, o tal vez un table bajo en grasa encaja mejor con la analogía, en el lado de la conformidad del pan. Nadie dentro de la comunidad académica con el coraje y la estatura del Dr. Anler decidió ponerse de pie para cuestionar el guardarropa del rey. Pero debido a que los estudios RFID y LRC habían fracasado, y también a que estos grandes estudios no habían incluido mujeres como sujetos, se decidió que se debería realizar un nuevo estudio para demostrar los beneficios de una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos en las mujeres. La iniciativa de salud de la mujer, UI. La última prueba, y también la más costosa, de la hipótesis de la enfermedad cardíaca baja en grasas fue el UI lanzado en 1991. Este estudio masivo de 50.000 mujeres trató de abordar simultáneamente una serie de problemas de salud en las mujeres, incluidos, entre otros, los supuestos beneficios de una dieta baja en grasas. Los participantes fueron asignados al azar a varios tratamientos, incluido un grupo al que se le aconsejó enérgicamente que redujera la grasa de la dieta al 20% de la ingesta energética diaria, lo que implica un objetivo de al menos el 65% de la energía de los carbohidratos. Después de 8 años, cuando los investigadores de UI compararon los datos, se encontró que este grupo con bajo contenido de grasas no tuvo una reducción en enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer de mama o cáncer de colon en comparación con el grupo que siguió con su dieta habitual, alrededor del 37% de grasa. En pocas palabras, una dieta baja en grasas, rica en carbohidratos complejos, frutas y verduras, promovida vigorosamente, no parecía ser tan saludable después de todo. En lugar de admitir que su paradigma cuidadosamente defendido podría tener fallas, los defensores del estudio se dispusieron a analizar los datos para explicar por qué su dieta saludable ordenada políticamente no funcionó en este caso. Tampoco abordaron adecuadamente las críticas al diseño de su protocolo que se habían expresado abiertamente desde el comienzo del estudio. Críticos creíbles habían señalado previamente que el diseño del estudio UI estaba fuertemente sesgado a favor de su dieta baja en grasas, 13. Por lo tanto, la falta de un resultado positivo es aún más sorprendente, lo que implica que decirles a las mujeres que reduzcan la grasa en la dieta puede haber dañado su salud. Página 83